¿Qué onda futuro universitario? Yo soy la profe Ingrid y el día de hoy, como ya viste en la parte de abajo, vamos a continuar resolviendo otro de los reactivos para ingresar al Instituto Politécnico Nacional. Si tú eres de las personas que va a ingresar a esta universidad, no te pierdas porque acá abajo en la cajita de descripción te voy a dejar un enlace para que puedas aplicar un simulacro. Así es, preguntas tipo examen, para que te des una idea de cuáles son las áreas que tienes que estudiar un poquito más y que vayas al examen con toda la seguridad de que vas a quedar dentro. Dicho esto, vamos a comenzar con este reactivo que es el reactivo número 13 del área de geometría y trigonometría. Te lo voy a mostrar por acá, nos menciona lo siguiente. Dice, ¿qué figura representa una circunferencia inscrita en un pentágono? Aquí la palabra clave es inscrita. ¿Qué es inscrita? Inscrita básicamente es que está adentro. Entonces, lo que nosotros estamos buscando es una circunferencia que esté adentro de un pentágono. ¿Ok? Una circunferencia que esté adentro de un pentágono. Aquí tú podrías decir, ah, profe, es la opción A. No, porque no toca cada una de las orillas. Aquí la opción correcta sería la opción B, porque aquí este sí está inscrita dentro de un pentágono. Únete a nosotros en univetas.com, contando con más de mil clases grabadas por profesionales de cada materia para tu examen de admisión. Podrás encontrar tareas semanales, evaluaciones por módulo y exámenes simulacro, que podrás personalizar por tiempo, materia, nivel y universidad. También tenemos clases en vivo, en las cuales estaremos contigo en tiempo real. Te dejo nuestro enlace en la descripción para que acceses a tu prueba gratuita. Nos vemos en clase. Si dentro de tu examen te dijeran al revés, o sea, te dijeran, ¿qué figura representa un pentágono inscrito en una circunferencia? En este caso, la opción correcta sería el inciso D, si fuera al revés. Por eso es tan importante leer al momento que estamos nosotros leyendo un reactivo para el examen de admisión, porque a veces un cambio de palabras puede significar algo completamente distinto. Entonces, recuerda siempre leer hasta dos veces el reactivo para que te des cuenta de qué es lo que te están preguntando. Entonces, en este reactivo, como te están diciendo, una circunferencia que está inscrita en un pentágono, por eso mismo es que vamos a seleccionar la opción B, que sería una circunferencia que está dentro de un pentágono. Y así de sencillo es como resolvimos este reactivo. No olvides dejar acá abajo tu super like, también dejar en los comentarios qué tal te pareció este video. ¿Ya sabías qué es lo que significaba la palabra inscrita? Si no lo sabías, pues ahora lo sabes y de ahora en adelante vas a poder solucionar este tipo de reactivos súper rápido. Recuerda que la práctica hace al maestro y entre más practiques, más sencillo va a ser el rollo de quedar dentro de la universidad. Nos vemos en los próximos videos, no dejes de practicar. Hasta la próxima. Bye. Bye. Bye.